Mira, viene un tigre, ¿ya viste? ¿Qué? ¡Esto! ¡Suscríbete! Mira, un tigre, mira. Mira, una morada maravilla, mira. Mira, órale, unos asos, ¿ya viste unos asos? Pero, órale. Ah, mira, unos asos. Mira, el limón de piña, mira, tiene salida, tiene, mira, unos chetos. Mira, mira, unos chetos, mira. Mira, unos chetos, unos chetos, unos chetos, mira. Mira, mira, unos chetos, mira. Mira, unos chetos. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien.